¡Hola! Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy estamos entrenando en Cárdenas Castellolí y me ha tocado un car que literalmente estaba parado a saber desde qué hora, porque desliza un montón. Entonces, vamos para allá. ¡Hostia! He puesto la pantalla a ver si funciona. No sé si va a funcionar o no. Y bueno, como nos hemos quedado súper atrás, lo bueno es que, al menos, podremos divertirnos cuando empecemos a pillar a la gente. ¡Guau! Dios, están súper frías las ruedas. ¡Guau! 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 ¡Ah, qué mal! Bueno, he derrapado aquí una barbaridad. Lo suyo sería frear mejor y no derrapar. Bueno, algo mejor. Están súper frías las ruedas, tío. Ahora mejor. Bueno, va, tres víctimas. ¡Guau! ¡Guau! Bueno, ahora... uff! ¡Joder, macho! Dios, ¿pero cómo acabas ahí? ¡Joder, macho! ¡Guau, desliza una barbaridad! ¡Madre de Dios! ¡Cuánto lo ato, tío! ¡Muy rápido aquí! ¡Guau, este kart está un poco torcido, ¿no? ¡Ay, Dios! ¡No puedo hacer una vuelta buena, eh! ¡Guau, está aquí un poco mojado! Me doy cuenta ahora, ¿sabes? ¡Guau! 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 ¡Guau!